Y que tal chavales, estoy regalando esta cuenta que estáis viendo aquí en pantalla Y nada más, no pido nada más, solo tenéis que dar a la campanita, o sea suscribirse a la campanita Y poner cualquier comentario, cuantos más comentarios pongas, más posibilidades tienes para ganar Así que es muy fácil de hacer eso, simplemente comentas un montón de comentarios Y ya está, pon cualquier cosa, pues poner letras, números o lo que te dé la gana Para tener más posibilidades, porque yo luego cojo el link del vídeo Lo pongo en la página y me coge pues un comentario aleatorio Así que si el tuyo tiene más, pues seguramente te puede tocar a ti Así que cuantos más pongas, más posibilidades tienes para ganar Y nada chicos, empezamos con el vídeo Y que tal chavales, espero que estén muy bien Así que vamos a empezar con el vídeo Y lo que tenemos aquí es una Slapman para duplicar, ¿vale? Igual lo que necesitamos chicos es el búnker y instalaciones Y aquí pues tener puntería libre, ¿por qué? Porque así nos unimos a alguien que tenga puntería diferente a la nuestra Desde el apartado de comunidad o cualquier otro amigo Si tenéis amigos, pues mucho mejor Y si no, pues sin ayuda de nadie, ¿vale? Buscáis cualquier persona de la comunidad Y vais probando con esa persona como voy a hacer a continuación en el vídeo, ¿vale? Así que vamos a empezar esto de aquí Pues yo que sé, tengo el búnker de las instalaciones Necesitamos búnker de instalaciones Y centro de operaciones con plaza de aparcamiento Súper importante Plaza de aparcamiento No taller de vehículos y armas, ¿vale? Si tienes eso, no te va a funcionar No te va a funcionar, ya te lo digo yo Porque no te va a funcionar ¿Vale? Necesitamos plaza de aparcamiento Así que, coges el coche que quieres duplicar En mi caso es una Slapman, ¿vale? Para ganar dinero, ¿vale? Necesitas duplicar una Slapman O si no, un Easy O si no, un LG RH8 Transformado en Venice, ¿vale? A LG Retro, ¿vale? Uno de esos tres O todos los coches de Venice dan mucho dinero Y todos los coches de Baller de Arena dan mucho dinero, ¿vale? Los otros coches que son deportivos, todo ese rollo, ¿vale? Que luego me envían las preguntas Que si se puede con Deluxe O se puede con una bicicleta ¿Vale? Todos los otros, pues se pueden duplicar, sí Pero solo para ganarte la copia, ¿vale? Para quedarte con la copia Y venderla original por su propio precio Y ya está, ¿vale? Así que yo dejo el coche aquí más o menos, ¿vale? Lo dejamos ahí al lado de la entrada De la entrada del búnker, ¿vale? La dejaré más o menos aquí No hace falta dejar la puerta abierta Ni nada por el estilo Esto es matrícula limpia O sea, solo podrás vender, pues yo que sé Tres o cuatro al día real Y ya, pues no te va a llegar ningún límite de ventas Ni te van a banear En fin, banear nunca hay en GTA Cuando es por duplicar, ¿vale? Por vender, pues yo que sé Te castigan por un límite de ventas Que no te dejan vender durante unos días Así que lo primero, pues como os decía Esto es una sesión por invitación Con puntería libre Y aquí, pues los iconos hay que ponerlos en mostrar Para mí este es el mejor truco de duplicar Que sigue funcionando hace más de dos meses ya Creo, un mes y medio Que sigue funcionando a tope Y como se acerca el DLC Pues si lo que sé Vamos a prepararnos bien para tener Pues un montón de coches para vender Y comprar cuando salga toda la actualización Que sale, pues este verano Y luego ya, pues La gran actualización que han dicho Que sale, pues seguramente a finales de año Así que Lo que tenemos Acabo de comprar un LJR H8 Lo ponemos en las instalaciones Porque ese coche lo vamos a perder Y aquí, pues he pedido un Buzzard Para irme hasta las instalaciones, ¿vale? Porque si te montas en un coche tuyo Pues no podrás ir Porque a la hora de montarte en tu propio coche Pues el vehículo que has dejado En la entrada del búnker Se va a devolver al centro de operaciones Entonces no te sirve para nada hacerlo Así que puedes ir en un Buzzard No importa en qué instalaciones tienes Pero puedes irte en un Buzzard, por ejemplo O si no, con un coche de la calle también Podrías ir hasta tus instalaciones ¿Vale? Yo aquí estoy en mis instalaciones Las tengo, bueno, cerca Podría ir con un coche de la calle Pero bueno, me voy en un Buzzard Y ya está Si sigo, llego antes Ya, pues nada Vamos a entrar dentro de las instalaciones Y siempre antes de entrar Asegurarnos de que se ven Los iconos en el mapa en azul, ¿vale? Así que vamos a entrar dentro Y seguimos, ¿vale chicos? También va a pasar una cosa aquí Que a la hora de salir con el vehículo Por eso os pasa a vosotros A la hora de hacer el truco Me va a fallar Me va a sacar a la calle con el coche Vais a ver que no está parcheado Simplemente pues Yo que sé No te ha funcionado una vez O dos o tres Pues lo vuelves a hacer otra vez Y ya está, ¿vale? No vengas a decir que está parcheado Y a joder a los demás Y poner que no funciona Pay Que yo que sé, mucha historia ¿Vale chicos? Que funciona Esto funciona a la perfección Y en mi canal nunca he subido algo Que no funciona, ¿vale? Así que vamos a ir A la recepción Aquí en las instalaciones Me acaba de llegar El LRH8 Pero igualmente Ya tenía uno en las instalaciones Pero bueno Así que vamos a la recepción aquí ¿Vale? Fijaros Me pongo aquí enfrente Para que me salga De pulsa a la derecha Buscamos a alguien De puntería diferente Como estoy haciendo yo ¿Vale? Fijaros Me voy aquí a comunidades ¿Vale? Me voy a comunidades Voy a entrar a mi propia comunidad De Auron Glitches Ahí lo tenemos Donde pone Jugando ahora Y pues Yo que sé Vamos a probar Con cualquier persona Que tengamos ¿Vale? En cualquier comunidad Pues cualquier persona Por ejemplo Con esta persona ¿Vale? Voy a unirse a sesión Me llega la primera alerta No la voy a aceptar Doble botón PS Me voy otra vez a comunidad Y me uno de nuevo Me sale la segunda Entonces perfecto La cancelo Y ya está Vamos a abrir el mapa Entramos a una actividad cualquiera La iniciamos con cuadrado Luego X Nos dará error ¿Vale? Ahí está Nos da error de que no hay Y ahora aquí En esta alerta Le damos a botón derecha Una vez ¿Vale? Para entrar a la recepción Le damos a botón derecha Nos sale ese menú Bien Y aceptamos Y ya pues otra vez Vamos al mapa Iniciamos cualquier actividad Pero cuadrado X Y spameamos botón Círculo todo el rato ¿Vale? Cuadrado Para que te pregunte Que si quieres iniciar la actividad Le das así a X Y ya luego círculo Spameas todo el rato Y se te queda cargando Abajo a la derecha Así que bien ¿Vale? Hasta aquí Todo perfecto Como siempre Y aquí fijaros ¿Vale? Que aquí pues lo que tenía que hacer Bueno Ya os explico todo Y vais a ver Que aquí me falla a mí Me saca la calle Pero no es que esté parcheado Simplemente por lo hecho mal O me ha fallado Porque sí Y ya está Lo vuelvo a hacer Y punto Fijaros Aceleramos Todo el rato ¿Vale? Botón R2 Todo el rato Aceleración Y nos unimos a alguien De puntería diferente Si por ejemplo Os pasa como a mí aquí Pues que nos tarda mucho Será porque la otra persona Ha cambiado de sesión ¿Vale? Ha cambiado de sesión Puede que tenga la misma puntería Pero puede que haya cambiado de sesión Así que lo que voy a hacer Así que lo que voy a hacer yo Es darle otra vez A doble botón PS Para ir a comunidad Actualizar la comunidad Y buscar la misma persona Porque a veces Pues cambian de sesión O lo que sea Y no te sale la misma sesión Así que lo vuelvo a hacer Con la misma persona A ver si me llega ya Fijaros Acepto la primera Rechazo la segunda Si supiera que tiene La puntería diferente Y aquí fijaros Acepto Y me saca con el coche A la calle Así que nada Lo vuelvo a hacer otra vez ¿Vale? Que he vuelto a hacer el truco Y de principio Ya fijaros Aceleramos todo el rato Ahora ya sé Que esa persona Tiene puntería diferente Aceleramos todo el rato Me uno a la misma persona Otra vez ¿Vale? Y esperamos que nos salga la alerta ¿Vale? La primera la aceptamos La segunda la rechazamos Y la tercera la aceptamos ¿Vale? X círculo X Y aquí pues ya Nos dará un pantallazo negro Y nos mandará Pues algunas instalaciones Que no son nuestras Ni siquiera Y nos pondrá arriba A la izquierda Que ya no tienes acceso A estas instalaciones Porque las has canjeado Pero nosotros Ni siquiera es nuestra ¿Vale? Que nos ponen en cualquier Cualquier lado Y aquí pues otra vez De nuevo Pido el buzzard Y me voy al bunker ¿Vale? Y ya estamos terminando Chicos Me voy al bunker Así que nos vamos Fijaros que me ha fallado Una vez Te puede fallar Dos o tres veces Pero igualmente Lo vuelves a hacer Pues hasta que te salga ¿Vale? No digas que no funciona O que yo que sé O sea Estás viendo tú mismo El juego ¿Vale? El juego no lo estoy inventando yo O sea Lo estás viendo con tus ojos O sea Es así ¿Vale? Si a mí me va así Pues tú también hazlo así Aunque ni me escuches Simplemente pues sigue los pasos Y hazlos tal cual Y aquí ya estamos llegando Al bunker Vamos a entrar dentro Chicos Suscribiros Porque la mayoría de la gente Que ve mis vídeos No se suscribe ¿Vale? Tenemos como el 80% Cuando entró a las estadísticas El 80% Que ve mis vídeos No está suscrita Así que no perdíais nada chicos Dale a esto a suscribirse Activa la campanita Para que os lleguen más vídeos siempre Y nada chicos Gracias por todo Y nada Pues seguimos Y aquí estoy en el bunker Y la Slugman La tenemos que encontrar aquí Cualquier otro coche Pues tiene que estar ahí ¿Vale? Si tuviera duplicando algún coche Que se le vea la matrícula A la hora de montarme Pues la matrícula cambiaría Pero este coche No tiene matrícula Porque da mucho dinero Pues no tiene matrícula Este vehículo Así que lo guardamos Súper importante Lo se guarda Entras al centro de operaciones Ya por última vez Y ya pues lo sacas Y lo vendes Si quieres Vender solo 3 o 4 al día Y se puede con cualquier coche Pero para ganar dinero Ya lo he dicho en el vídeo Así que ahora Voy a vender este coche Para que veáis Cuanto dinero me da Vamos a llamar al mecánico Para que veáis Que ahora tengo otra Slugman En las instalaciones Y una Pues aquí en el centro de operaciones Así que una es la original Que la original Si has empezado con la original Pues se va a las instalaciones Y la copia es esta ¿Vale? Esta es la copia La original Es la que está en las instalaciones Vale Ahora voy a llamar al mecánico Para que lo veáis todo Y ya pues también Lo voy a ir a vender Para que veáis Cuanto dinero me da a mi Por este vehículo Por si os interesa Duplicarlo también Hoy es domingo No lo pueden parchear Lleva mucho tiempo ya Que no lo van a parchear De momento Al menos de momento no Siempre tardan mucho Fijaros Me voy aquí a las instalaciones Que no sé Porque estoy bajando Y subiendo Vamos a las instalaciones Y fijaros Ahí tenemos la Slugman Y aquí tengo otra Slugman La original La que está en las instalaciones Y la copia Pues es esta Así que vamos a ir Aquí a los santos Bueno A multiplicar el coche Y bueno Vamos a venderlo Y ya pues Vamos allá Vale chicos Estoy aquí Me dará pues 1.800.000 O 1.772.000 O por ahí Así que voy a ir aquí A vender Y nada chicos Lo vendo Y listo Vehículo vendido Me llevo 1.772.000 Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Y adiós Suscríbete Que aún no lo has hecho Chao Chau